Bienvenidos a un nuevo video en la desfútbol, señoras y señores, este es un video que me duele hacer y no porque yo sea fan de la selección de México, pero es que de verdad, yo soy un defensor de la CONCACAF, yo creo que nuestros países están para por lo menos dar lucha y siempre trato de dar la cara por la región y en especial en esta Copa América donde tenemos que demostrar muchas cosas, pero es que de verdad lo de México no ayuda. Haciendo una similitud con la selección de Brasil, los gigantes de sus respectivas áreas están dormidos, al igual que yo que tuve un día complicado trabajando muchas cosas, estoy cansadísimo, pero a pesar de eso sigo dando el mayor esfuerzo. México que tiene todo listo ahí, no da su mayor esfuerzo y de verdad es que no meten una, están como el meme de tranquilo México, yo tampoco la meto. Situaciones así, que perdón, un poquito saltado, un poquito fuera de tema el chiste, pero es que la verdad es así. México yo no entiendo. Si te pones a repasar a todas las selecciones de la CONCACAF, México es la selección que tiene al mejor centro delantero, Santiago Jiménez, más de 40 millones si no estoy mal en su valor de mercado en Transfer Market. Y no es capaz de hacer nada, no es capaz de hacer nada el bebote y las demás selecciones de CONCACAF que no tienen un delantero que sea mega estrella. Increíble, ¿no? México que pasa por una de sus peores crisis, también cuando te pones a ver la alineación por caras, vos decís, ¿quiénes son estos? O sea, en el pasado vos mirabas Mundial 2010, 2014, 2018 si querés, que es la época que ya me tocaba a mí estar ya más grandecito y ver cómo iba desarrollándose. Vos mirabas cualquier futbolista de la selección de México y decías, ah, este es Torrado, ah, este es el Chicharito, ah, este va, eh, que es el Chucky Lozano, este Memo Chubo, este Rafa Márquez. Ahora, mira los nombres y decís, eh, ¿quiénes son estos? De verdad. Y encima, tienen las oportunidades en su mano, les dan un penal, que si era obviamente, y ni así, de verdad, y ni así, pero todo esto lo vamos a hablar más adelante. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de esta situación, cómo viste el combinado de Venezuela, que hablamos mucho de México y sí, pero enhorabuena a los venezolanos que se convierten en un equipo que jugará a los cuartos de final de la Copa América y prácticamente lo hace como líder, porque sí, no creo que vaya a ser una gran diferencia o algo abismal el partido entre México y Ecuador, que va a ser bastante peleado y bastante bonito, pero que lo vamos a hablar más adelante. Enhorabuena a la vino tinto, que hay que decir que contra Guatemala empataron en su último partido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el verdadero gigante, la CONCACAF, no está en la Copa América y se llama Guatemala. ¡Qué mala! Señores y señores, vamos a iniciar ya con el video después de mucho texto. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de todo esto y vamos a empezar. La selección de Venezuela que salía con Romo, Aramburu, Osurio, Ferrarisi, Navarro, Martínez, Yangel Herrera, Sabarino, Sotildo, Bello y Rondón, el capitán. Hay que decir que al margen de los nombres que ya conocemos como Rondón, Sotildo, Herrera, lo de Aramburu, lo de Romo, espectáculo, esto es fútbol total, en especial Romo, que se llevó el MVP del partido, increíble lo del guardameta de la selección de Venezuela y tiene un equipo espectacular y que incluso se da el trabajo, como podríamos decir, se da el lujo de dejar al mismo Darwin Wanchis, que es un velocista en la banca y tiene aún así grandes futbolistas y me gusta mucho cómo está este combinado de Venezuela. Por su parte, México salía con una alineación. Y otra cosa que yo les quiero decir, a México, desde que le quitaron el uniforme verde, perdió su magia, perdió su vibra, perdió su aura, porque sí, aunque me digan que yo estoy hablando, cualquier babosada enfrentarse a México con el escudo verde, con el traje verde, con todo verde y blanco y rojo, si querés, en las medias, se representaba un tipo de riesgo, pero ahora que pongan estos uniformes, esto no es México, señores, esto no es México, a México le robaron y le acaban de quitar su identidad. Pero retomando, la selección de México estaría con González, Sánchez, Montes, que mirá, el capitán es Montes, Vázquez, Arteaga, que hay una cosa de Arteaga que lo vamos a hablar también más adelante, que no lo entiendo para nada, Romo, Rodríguez, Chávez, que yo no entiendo por qué Luis Chávez no tiró el penal, Antuna, Santiago, Jiménez y Quiñones, que cometió una inocentada. Vamos a hablar sobre el tema del partido, hay que decir que el transcurso del juego fue bastante dinámico, bastante bonito, en el primer tiempo en especial fue el combinado de México, el gran dominador, a pesar del poste que tuvo el capitán de la selección de Venezuela, Solomón Rondón, Solomón va, Solomón Rondón, de ahí en más fue México el claro dominador, pero es que no entran las ocasiones de gol para México, están tocados con la varita de la magia, o sea, la magia inversa, porque no se ve por ninguna parte como no pueden ser capaces de generar ocasiones, y este es el mal que le está pasando a las selecciones como Canadá, como Brasil, como Jamaica, que crean oportunidades y aún no meten gol, como la misma selección de Ecuador, que en esta vez sí fue un poquito más certero en el partido que tuvo contra el combinado de Jamaica, llevándose el triunfo y poniendo el grupo a 100 aprietos, pero muchas selecciones están pasando por esta situación de que no terminan metiendo un gol, y lo malo es que, mira, yo me puedo poner a decir, y a hacer un análisis, en el fútbol actual están empezando a faltar centros delanteros, así Kildes, a lo Ronaldo Nazario, a lo Adriano, a lo que te podría decir yo, si quieres David, Pilla, bueno, que sería una versión más escorada, pero un niño Torres, o sea, hacen falta delanteros que sean goleadores como tal, pero México sí lo tiene, y ese es el problema, una selección mexicana que sí puede presumir de que tiene un delantero de clase media-alta, o podámosle alta, tampoco es estrella, tampoco es estelar, pero un delantero de talla alta, que no pueda generar ocasiones de peligro, porque sus wings, sus extremos, no son lo suficientemente creativos, su medio campo, tenés a Chávez, que es buenísimo, a mí me encanta cómo juega Chávez, pero que no pueda terminar de hilar ahí las situaciones, de verdad es que es un México que no se entiende por dónde, y el Jimmy Lozano, lastimosamente para él, el barco le quedó grande, yo creo que luego de la Copa América, chao, chao, pescado, porque no se ve por dónde. Hay que decir que la primera parte termina con la igualdad cero a cero, y en buena parte por el señor Romo, que bajo los palos, espectacular. A los mamaras Billy en el partido de Georgia, bueno, a lo largo de la Eurocopa con Georgia, pues Romo está haciendo un papel estelar, que tiene a la Vinotinto con marcha perfecta en el campeonato. El partido se va cero a cero al descanso, ¿y qué pasa? En la segunda parte, el colombiano mexicano Julián Quiñones hace un horror, lo de Quiñones es un horror, una marca infantil, termina cometiendo un penal clarísimo, una carga encima que vos decís, no puede ser como termina siendo esta inocentada, pero ahí pagó el precio de ser delantero defensor. ¿Por qué digo delantero defensor? Porque por andar cubriendo le tocó aplicar las de defensor en una jugada de Venezuela, y ahí terminó pasando factura, porque al ser atacante no sabe cómo meter los pies de manera correcta a la hora de defender, él sabe regatear y es muy bueno, aunque hoy se ve un poquito limitado, pero marcó un penal que obviamente Salomón Rondón, con la experiencia que tiene con el fútbol en sus pies, el jugador de la Liga MX va y vapulea a la liga que le da de comer, o al país de la liga que le da de comer, y ponía el uno a cero. Yo estaba así como, ¿qué va a pasar? Tenía la incógnita, le tenía fe a México, México después de eso empezó a hogar a la selección de Venezuela, y a pesar de que hicieron cambios, e incluso el mismo Santi Jiménez fue sustituido porque no terminaba de hacer nada, el partido se le fue diluyendo a México hasta que sobre la recta final marcan un penal. El penal fue por una mano clarísima, y no fue suficiente porque sí, por ahí del 86-87 el penal, yo creía que la verdad se lo tenían que haber dado a Romo, Romo con el, Romo perdón, bueno puede ser Romo, pero en especial el que tiene mejor pie, ya sabemos todos que es Luis Chávez, y andaba hasta con el gafete capitán, para mí él se lo tenían que haber dado, pero no, se lo dan a Orbelín Pineda que acababa de entrar, que andaba fresco, hace un penal por llevársela de futbolista mega crack, y hace un penal de los que van parando, que lo hacen despacio, y como saben que van a cruzar al portero, lo van a meter, y se le entrega a un Romo que estaba inspirado de la manda para afuera, y con eso el fallo del penal, luego otras ocasiones donde México estaba por meter, y siempre aparecía un pie salvador, te dabas cuenta que el partido iba a terminar 1-0 a favor de Venezuela, y con esto, Lávino Tinto se clasifica, y se convierte en la segunda selección de la Copa América 2024 en Estados Unidos, en clasificar a la ronda de cuartos de final, a diferencia de la Eurocupa, donde todo el mundo clasifica, Venezuela, y el segundo lugar de su grupo van a clasificar nada más, aquí nada que tercer lugar avanza, no, 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 aquí solo dos avanzan, y por ende, nos quedará un cierre de grupo bonito, guapo, espectacular, y cómo queda el cierre de grupo, yo te lo digo a continuación, Ecuador y México se enfrentan en la última jornada, en la última jornada se enfrentan, y si empatan, el que avanza de ronda será Ecuador como segundo, por su mejor diferencial de goles, pero, si el combinado de México gana, avanzará, y obviamente Ecuador si gana, avanzará, el lado de Jamaica ya no puede hacer nada, por mucho que vea que tenga cero puntos, y que puede igualar a los otros dos, aunque le gana Venezuela, pues, en el otro grupo, en el otro encuentro, van a sumar puntos sí o sí, entonces mínimo va a haber cuatro unidades, y empatan obviamente los equipos, y Jamaica con esto, ya se despide esta competición, y queda ratificada mi teoría, de que Jamaica es una de las selecciones, más sobrevaloradas de la CONCACAF, muchos dicen, no, tiene jugadores de la Premier League, lo que sea, no, pero es que la gestión del fútbol de Jamaica, en sus directivos, es un completo caos, la verdad es que cada vez van, más para abajo, en el sentido de fútbol, porque antes era una selección temible, pero empieza la decadencia, no sé cómo vieron ustedes, si esto, déjame saber en los comentarios, qué piensas acerca de esta situación, del grupo B, muchas felicidades al combinado de Venezuela, una lástima por México, otra lástima enorme por Jamaica, pero es que yo tampoco esperaba mucho de ellos, pero de México sí, y sin más, espero que te haya gustado el video, si es así, no olvides darle like, suscribirte, y activar la capita, para estar bien informados, déjame saber en los comentarios, qué piensas, y nos vemos, hasta la próxima, pescado.